de la ciudad de México. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí sale información para todos ustedes. Así es que continuamos con nuestra información y claro, pues aquí con nuestros invitados. Así es, y seguimos con los triunfos porque Alebrijes de Oaxaca, pues logra un gran triunfo de visita con Venados de Mérida. Vamos a ver cómo lo hizo. El conjunto oaxaqueño que milita en la Liga de Ascenso Bancomer MX logró su segunda victoria de forma consecutiva, ahora de visitante contra Venados FCE. Los alebrijes comenzaron devastadores con un primer tiempo emocionante. Oscar Fernández en jugada individual no pudo definir frente al portero y Diego Castellanos de media vuelta fusiló para poner el primer gol. Minutos después el mismo Castellanos empujó la esférica de la portería en un centro cruzado que logró rematar con los tachones para poner el 2-0. Cuando agonizaba el final de la primera parte, vino una desafortunada acción del defensa Rodrigo Íñigo, que al intentar desviar un disparo, incrustó el balón en su propia portería para hacer más grande la ventaja. En la segunda parte, los Venados intentaron acortar la distancia, pero solo consiguió un gol por parte de Luis Acuña y no pudo más. Alevrijes sumó 6 puntos y se ubicó en la tercera posición de la tabla general. El sábado recibirá a los toros del Celaya en partido de la jornada 3 del ascenso. El cuatejo será a las 19 horas en el Estadio Tecnológico. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pero pues ahí está la entrevista para todos ustedes. Y bueno, rápidamente tenemos una pregunta del público para nuestros invitados. Pregúntenle, por favor, qué les ha parecido la ciudad y qué opinan de la afición. Por favor, Jair. La verdad, ¿eh? La verdad. Sí, 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 sí. La verdad, yo en la ciudad estoy muy a gusto. Ya cumplí tres años acá. Ya comió chapulines. Sí, precisamente eso me dijeron cuando llegué. Si pruebas los chapulines, te quedas acá. Y la verdad, yo estoy muy a gusto. La afición, creo que se podría que nos apoyaran un poco más de repente en los estadios. En el torneo pasado sí estuvo la entrada muy floja. Esperemos que ahora, con estadio nuevo y con un equipo que está haciendo las cosas bien, se llene ahora sí. Creo que lo hemos visto, ¿no? El estadio ahorita sí, la verdad sí ha estado cumpliendo como tal estar visitando. Y los apoyar, por favor. ¿Qué opina? Igual, la misma pregunta, rapidito. ¿Quién la ha parecido? ¿La ciudad? ¿Y qué opina de la afición? Le estoy preguntando cuál es su nombre, pero bueno, no me lo... Pero ya es, por favor. La ciudad a mí me parece maravillosa. Es una ciudad muy hermosa. Acabo de conocer Montealbano. ¡Uy, perfecto! ¿Y lo que te falta? Sí. ¿Y lo que te falta? Y respecto a la afición, bueno, pues yo coincido con Gerson, ¿no? Necesitamos más apoyo. Claro. Por supuesto que la afición quiere un equipo ganador y ahorita lo estamos mostrando. Claro. Ojalá que la gente vaya, que nos apoye y sobre todo que se divierta, que es el objetivo de este juego. Claro. Muy bien. Este, por favor. Ah, ok. Sí, igual como dicen aquí el profe y Gerson, la verdad está muy bonito. Tiene bastantes cosas muy interesantes. Montalbán, el tule, el centro. ¡Ay, ya conociste el tule! Muy bien. Muy bien, ahí vas poco a poco. La comida. Buena. ¿Ya fue donde la fecha del mezcal? Ya. No. No. Oye, esta, la pregunta la hace la señorita, señora Ruth. Muchísimas gracias. Espero, pues, haya quedado satisfecha con la respuesta de nuestros invitados. ¿Qué dices, Gerson? ¿Qué, qué? Que ya se echó de cabeza. Sí, solito. Sí, sí, sí. No, no, no es cierto, papá. No, no se crea, aficionado. Bueno, continuamos. No, no es cierto, mamá. Ah, mira, se puso súper rojo. No, hombre, eso da fuerza. Eso le da fuerza a los oaxaqueños. Ayer, este, lo notamos en la transmisión de la Galaguerza, da fuerza, cómo no. Y también invitamos a todo el público a que de verdad se acerque al estadio, se pone el ambiente increíble. Y aparte, hay muchísima seguridad alrededor del estadio, así que tenemos que apoyar porque aparte, el jueves ya empieza con la venta de boletos, como lo comentábamos hace rato, ¿no, este, Pablo? Así es. Y, bueno, también preguntarle a los jugadores, sobre todo a ellos, porque, bueno, ellos son los que terminan yendo a demostrar dentro de la cancha lo que tienen. Hay una encuesta para todo el público de lo que es la música que les gustaría escuchar en el estadio. Y, bueno, ustedes también tienen su opinión sobre eso, porque a veces no cualquier música es la que te anima o la que te lleva al 100 dentro del estadio. ¿Qué es el rectángulo verde? ¿Qué nos diga? ¿Qué nos diga? ¿Qué es lo que les gustaría escuchar en el estadio? Sí, bueno, mira, cada uno se motiva diferente, pero ahí antes de los partidos, pues, es muy común ver a los jugadores con los orífonos, escuchando la música. ¿Y tú qué escuchas a ver? Ah, yo ahora sí que de todo. Pero normalmente cuando es entrenamiento, ¿tú qué estás escuchando? Escucho, me gusta la música electrónica, la música. Eso, Homero. Perdón, este ángel que te interrumpa, perdón, Ayer. Fíjense la información que les voy a dar a conocer. Playlist, Alebrije, elige qué música quieres escuchar en el estadio los días del partido. La directiva de Alebrije te pregunta a afición. Así es que ahí está la oportunidad también para que el fanático, el aficionado participe y qué música quieres escuchar, ¿no? Exactamente, por eso le estamos preguntando a ellos primero, pero obviamente esto va ligado a que usted público puede y aficionado, usted puede hacer su playlist precisamente de que usted qué quiere escuchar como aficionado dentro del estadio y nosotros queremos saber. A ver, Gerson, ¿tú qué escuchas? Pues yo creo que para todo jugador siempre se sienten esas maripositas en el estómago, esas ganas de salir a la caja. Claro, la adrenalina. Y esas ganas ya de empezar a calentar, de sentir el balón en las manos, uno como portero. Y pues creo que lo más importante es una música así fuerte que se sienta, pues, que... ¿Como qué? Que te despierte, digamos. Ajá, sí, como rock, no sé. Ajá, y eso que yo iba a decir, como que se te ve la cara que es rockerón, rockerón. No, fíjate que no, yo soy de banda, yo creo que dependiendo la... Pero que te ve la cara de rockero. Sí, dependiendo la... De banda, entonces. Dependiendo la ocasión, yo creo que... Es correcto, sí. Me adapto, me adapto. Pero para ahí, yo creo que para el estadio es algo más así fuerte. ¿Tú sugieres? Sí, a mí me gustaría... Ay, esa es una sugerencia, pero nosotros queremos saber la sugerencia del aficionado también. Y nos encantaría que lo publicaran también en nuestras redes sociales, en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes, o puede hacernos un mensajito al siguiente número bus. Al 951-220-54-19. Pues ahí está, digo, es padre, ¿no? ¿A ti qué música te gusta? ¿O qué te gustaría? Pero la verdad también igual que él, soy de todo tipo de música, el regga... No, 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 la verdad no, la de piqui, piqui, pica, no, tampoco. Pero sí me gustaría algo así como más punchis, punchis, electrónica. A mí me gusta la electrónica, como que me prende, ¿no? Que entres y... Te pongas pilas, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está, ¿no? De mañana estará jugando. ¿Cómo van a enfrentar ese partido? Los compañeros, pues ya dicen, ya están allá por Morelia, ¿no? Sí, ellos ya están allá en Morelia, ya listos para el partido. Y pues bueno, yo creo que como cualquiera de los que conformamos el plantel, es un equipo de primera al que se enfrenta mañana y cualquiera quisiera jugar ese partido y hacerlo de la mejor manera y obviamente ganar, que eso le da puntos a Alebrije. Claro. Rápidamente, Trejo, la invitación para que asistan al fin de semana al fútbol, a ver a los Alebrijes de Oaxaca cuando se enfrenten a Celaya. Claro que sí, una invitación cordial a la afición, que nos siga apoyando, que siga estando retratado ahí en la taquilla, necesitamos su apoyo, necesitamos que los jugadores sientan el estadio, el rival sienta el ambiente y los invitamos para el partido contra Celaya. Ahí está la invitación, punto de venta aquí en MVM Televisión para que usted quiera sus boletos para ver a nuestros Alebrijes de Oaxaca. Desde el jueves, desde el jueves. Ya tenemos los boletos para toda la gente. ¿Y? ¿Qué creen? ¿Qué? Ya terminó el programa, público querido. Nos vemos esta mañana, feliz martes de Alebrijes. ¡Adiós!